Sí, bueno, como lo repetía, muchas gracias. Sí, alrededor, acá estamos teniendo alrededor casi entre 80 y 100 chicos. Los dividimos por categorías 5, 6. Tenemos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y tenemos sub 13. Bueno, la verdad que es mucho, muchos chicos y el predio, hasta vemos que han reducido las canchas por la cantidad de jóvenes, ¿no? Sí, reducimos las canchitas. Tenemos casi 4 o 5 canchitas para dividir las categorías. Es el motivo que reducimos las canchas. Bien, vemos muchos papás que acompañan. ¿Eso es bueno que el familiar, los papis, estén acompañando justamente el trabajo de ustedes? Sí, eso significa que nosotros estamos haciendo bien las cosas, porque vienen los papás acá al predio a tomar mate, a ver las prácticas de los chicos. Eso nos da pie a nosotros para seguir, porque eso significa que las cosas se están haciendo bien. Bien, y este no lo gasta César hace pocos días atrás en una aventura muy linda en Buenos Aires con Argentino Junior, luego con Lanús, y bueno, se ha cosechado algo muy lindo. ¿Qué nos puede contar sobre esta historia? Sí, por gestiones que hice, que me quedaron cuando estuve yo afuera jugando, gente de Rosario que ahora está militando en Buenos Aires, se gestionó para hacer pruebas en Argentino Junior y en Lanús. Jóvenes que ha llevado de acá de no lo gasta, contanos cuántos chicos fueron, cómo fueron esas pruebas futbolísticas. Fueron tres chicos, Cortés Juan, Amador David y Bazán Santiago. Se probó primero en Argentino Junior, fue positivo la prueba de los chicos. De hecho en Argentino también quedó David, pero por el tema de los gastos, que era muy costoso para pagar su pensión, lamentablemente no se pudo quedar. Y de ahí hicimos gestión, conseguimos pruebas en Lanús, a donde también le fue bien a los tres chicos. De ahí el lunes me llamaron y David quedó dándome la noticia que quedó David Amador, el Arquerito Clase 2003. ¿Qué significa que David tiene que viajar, ya incorporarse al Granate? ¿Hay una otra prueba? ¿Cómo es el tema? No, ya David se sumaría ahí al equipo Lanús, al club Lanús se sumaría. Tenía fecha para el viernes 20 creo que sería, pero se adelantó todo, se adelantó lo que eran antes del 20, así que el domingo 16 estaríamos viajando. Bien, César y como profe justamente de este joven, ¿qué nos puede contar las cualidades futbolísticas? Vemos un joven físicamente muy bien, una altura importante para el puesto. Sí, David lo tenemos de chiquito, de 5 o 6 años lo tenemos acá en la escuelita y este es el fruto de todo el trabajo que venimos haciendo con todos los profes, es el fruto de todos los años. Ya estamos este año, estamos año aniversario de la escuelita, así que bueno, David, las condiciones de David son muy buenas físicamente, ha crecido mucho David y técnicamente también son muy buenas. ¿Hay esperanza justamente que lo vaya bien en Buenos Aires? Sí, hay mucha esperanza. Yo vi los Arqueritos de Lanús y David físicamente le saca una cabeza, los Arqueritos de Lanús, físicamente sí, está muy bien parado, así que tengo mucha fe en él. De hecho, si ellos le dieron el visto bueno es porque las condiciones las tienen. Bien, César, vuelvo a lo que es justamente acá la escuelita de amigos del deporte, quizás son las caras visibles de esta linda historia, pero hay mucha gente que te acompaña para lograr estos objetivos. Sí, hay muchos profes que nos acompañan. Tenemos el fútbol femenino también que está compuesto por Laura Tejada, por Doña Chela, que la llamamos nosotros, la famosa Doña Chela, una chica Carmen. Bueno, le pido disculpas si me olvido de alguien porque tenemos mucha gente, muchos papás que nos dan una mano muy grande. Es como siempre digo, si el papá no nos ayuda, nosotros no seríamos nada. Gracias a Dios, los padres están muy contentos, siempre nos están dando una manito. Está el profe también, Holguín Miguel, está Julián González. Bueno, posiblemente hay muchos Andrés Ormeño, posiblemente me olvide de alguno, le pido disculpas, pero hay mucha gente que tenemos en colaboración que nos dan una manito. Bien, César, gracias por recibirnos. Te felicitamos a vos en nombre del deporte chilesito, porque es un trabajo realmente admirable y te felicito nuevamente a vos y a toda tu gente, claramente por lo que van haciendo. Muchas gracias por recibir. No, está bien, muchas gracias a usted. Le dejo abierta la invitación para el 10 del 10, que posiblemente nosotros cumplimos aniversario y coincide con Diego, el más grande que tenemos en Argentina. Se está haciendo la gestión para que vengan del Museo de Maradona a dar una charla. Está abierta la invitación para todo el departamento chilesito. Así que... ¿Puedo repetir la fecha? El 10 del 10 cumplimos nosotros aniversario y el mes 10 seguramente vamos a ver la gestión para que se hagan... No sabemos bien específicamente las fechas que ellos pueden venir, pero ese mes seguramente vamos a tener la visita de la gente que tiene el Museo de Maradona para que venga a explicar la vida deportiva de Diego. Así que para nosotros sería una felicidad enorme y para más de un chico poder escuchar lo que ha sido la vida de Maradona yo creo que es muy lindo. César, gracias. Muchas gracias a usted.